Si hubo unos años en nuestro país en los que el llamado papel cuché y las revistas del corazón triunfaron, fueron los años 80 y 90. 26 fotógrafos de exclusivas, de posados o de portadas reúnen sus trabajos más reconocidos en la madrileña Galería Nikon. El día que Lady Di fue rondada en Salamanca, o el rey Juan Carlos acabó vestido en la piscina, Isabel Pantoja y Paquirri, sorprendidos en una comida, cela en paracaídas, posados, descuidos o pilladas sin fraganti. Los 80 y 90 años dorados de la llamada prensa rosa en España. Muchas veces que se pilló gente fuera de juego y hay cosas que han sido míticas. O sea, las fotos de Marta Chavarri con Cortina frenaron una de las fusiones económicas más importantes de España. 26 fotorreporteros han reunido sus mejores instantáneas en esta exposición y repasan los insabores de la popularización del término paparazzi. Al otro día que muere Lady Di, todos éramos paparazzis y todos habíamos matado a Lady Di. Tan denostados como queridos recuerdan una época que no volverá y defienden que una imagen vale más que mil palabras. A través de la cámara nos hemos convertido en testigos de la historia. En la Galería Nikon hasta el 7 de abril.